Hola amigos, ¿qué tal? En este tutorial lo que voy a explicar es un efecto muy simple pero muy llamativo de Cinema 4D que se llama PolyFX. Es un efecto que funciona tal que así es. Tengo una palabra y la puedo descomponer en diferentes polígonos, ¿ok? Sirve tanto como para palabras como para objetos, ¿ok? Pues empezamos. Bien, pues vamos a empezar con un archivo nuevo. Creo que borro el cubo que tengo creado. Y lo primero que voy a hacer es este efecto, voy a utilizar un texto, ¿ok? Después haremos otro objeto. El texto lo voy a poner centrado. Voy a poner una palabra, por ejemplo, tutorial, ¿ok? Muy bien, este tutorial lo voy a poner más el grosor. Cambio aquí donde pone profundidad, ¿ok? Bien, tengo este texto. Ahora me voy aquí al apartado de Mograph, aquí arriba, y voy a poner efectos. No, perdón, al apartado de Mograph y voy a poner PolyFX. Y me habrá creado esto de aquí. Obviamente, si tengo el texto y tengo el PolyFX. De momento, no se hará ningún tipo de efecto, ¿ok? Porque no está en un mismo nulo, por así decirlo. No están agrupados en un mismo lugar. Así que yo creo un nulo. Creo el nulo. Pongo estos dos objetos, el texto y PolyFX, dentro del nulo. ¿Ok? Aquí tengo PolyFX dentro del nulo. Son hijos del nulo. Y ahora sí, con PolyFX, si yo clico aquí, se me separan los polígonos. ¿Ok? Entonces, llegados a este punto, yo siempre aconsejo, si quieren utilizar este efecto, es, nos vamos al texto, ¿ok? Y aquí donde pone subdivisión, subimos las subdivisiones. Entonces, si se fijan, tendremos más polígonos en el texto. Obviamente, cuanto más polígonos, más tardará en renderizar. Pero de momento, podemos permitirnos el subir esto. Ok. Como si se fijan, en la T, solo hay rayas verticales. Necesitamos añadir rayas horizontales. Para esto, dentro del MoTex, de un objeto, esto sería lo mismo, tanto en MoTex como en el efecto extrude, extrusionar. ¿Ok? Es exactamente igual. Y aquí donde pone puntos intermedios en objeto, en lugar de adaptativo, vamos a poner, por ejemplo, subdividido. Y ahora, si se fijan, ya se nos ha puesto de forma cuadrícula. Recuerden que esto es subdividido, uniforme, adaptativo, natural, etcétera, etcétera. Esto significa, como cuando movemos, añadimos SP lines, pues es las subdivisiones que tiene la línea. ¿Ok? Ahora sí que tenemos muchas subdivisiones, pero solo tenemos subdivisiones, por así decirlo, en la profundidad del texto. Si ahora damos aquí a subir, pues. ¿Ok? Podemos, elementos parciales. Solo tenemos en la profundidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para los planos, el primer plano del texto? ¿Ven aquí que está la T completa? Pues lo que vamos a hacer es, aquí en MoTex, hay una parte donde pone tapas. Y aquí abajo donde pone tipo de tapa, pone endegons. Pues ese endegons vamos a poner cuadrángulos. Y ahora, si se fijan, ya tiene subdivisiones. Y esos cuadrángulos, tendremos que clicar en la opción de cuadrícula regular. Y el lugar donde a mí, por ejemplo, me sale 10 centímetros, pues si bajamos ese dato, nos salen, tampoco hay que bajarlo mucho, no nos pasemos. Ok, por ejemplo, 4. Verán que tiene ya más subdivisiones dentro. Si ponemos 3, pues tendrá, esos 3 centímetros sería el tamaño del cuadro. Pero tampoco hay que pasarse mucho porque si no serían demasiados polígonos. Más o menos tendría que quedar igual que la profundidad. Así que lo vamos a dejar en cuadro. Ok. Bien. Tenemos ahora el texto bien subdividido. Y ahora si clicamos en PoliFX, podremos separar las piezas. Pero nos falta el detalle, nos sale todo en bloques. Y ahora el PoliFX es directamente un punto nulo, aquí en medio, y afecta a todo el objeto al mismo tiempo. A mí lo que me interesa es que solo funcione en una parte concreta. Entonces nos vamos en PoliFX a la opción de decaimiento. Y aquí pone forma infinita. Es decir, el objeto actúa de forma infinita a todo el espacio y actúa ese efecto a todo el espacio. Entonces, lo que tenemos que hacer es elegir una de las formas. Podemos elegir una caja, una esfera, un cilindro, etc. Yo voy a elegir una caja en este caso. Y ahora si se fijan, si nos vamos otra vez a transformar, solo modificará lo que hay dentro de la caja. Hay una parte roja y una parte amarilla. De la parte amarilla a la roja habrá un decaimiento, ¿ok? Habrá como una transición. Y en la roja estará completamente como vosotros lo pongáis. Este PoliFX lo voy a subir y voy a hacer que sea del tamaño del texto. Es decir, voy a hacer la caja más grande. Y si se fijan, la parte roja también podríamos hacerla más pequeña. ¿Ok? No lo voy a dejar así tampoco. Y si se fijan ahora, al mover la caja, pues actúa este PoliFX. Y actúa de una forma extraña que mueve todos los cuadrados, todos los polígonos, por así decirlo, de forma igual. ¿Ok? Y a mí lo que me interesa es que haya un poco más de descontrol. Así que dentro del apartado PoliFX, o dentro del apartado selecciono PoliFX, y aquí en Mograph, donde pone efectos, vamos a clicar donde pone aleatorio. Al clicar aleatorio, no se asusten por esto. Fíjense, se coloca fuera, pero dentro del PoliFX, en el apartado de efectos, está puesto aleatorio. Si clico aleatorio y pulso suprimir, lo borro. Es tan fácil como volverlo a añadir haciendo así. Y lo coloco aquí dentro. Bien. ¿Esto qué nos hace? Este efecto nos produce una forma de aleatoriedad. O sea, que van un poco muy a lo loco. Pero queda un efecto mucho más... ¿Ok? Fíjense lo que hace. Un efecto un poco más llamativo. Entonces, dentro de aleatorio, solo está puesta la opción de posición. O sea, estos polígonos solo cambian de posición. Si yo, en lugar de posición, añado en lugar de posición, que le voy a poner más posición, cambio, por ejemplo, rotación, estos polígonos, si se fijan, también rotarán. De forma aleatoria. ¿Ok? Y si además coloco escala... Bueno, no, aquí escala no. Dentro de polifx, dentro de transformar, coloco escala 0, 0, 0. Los objetos me desaparecerán. Cuando lleguen a la altura de la caja roja. La caja roja, si me cubre todo el texto, pues así haré desaparecer el texto. ¿Ok? Hago esto más largo. Y si se fijan... Ahora, el texto se descompone. Y cuando se va a la caja, se vuelve a componer. ¿Ok? Así podemos hacer un efecto de que aparezca el texto o se vaya el texto. Es un efecto bastante llamativo, curioso y muy fácil, como ustedes han visto, para hacer. ¿Ok? En el otro... En este, que ya lo tengo hecho, que es similar. Si se fijan, queda un efecto muy chulo. Y además, cuando hagan un render, en las sombras también se ve descompuesto. Y queda, pues, bastante bien. Además, nosotros podemos, por ejemplo, hacerlo en un objeto. Es decir, yo ahora clico el... Clico no. Quito el MoText. Voy a añadir un plano, por ejemplo. Un plano. Y a este plano, lo voy a subir de altura, más, por ejemplo. Voy a subirlo de altura. Voy a... Colocarlo dentro del nulo, para que me funcione con el poli fx. Y ahora el poli fx, por ejemplo, lo voy a hacer más alargado. O no, lo voy a convertir, por ejemplo, ahora, en una esfera. Esta esfera, aquí. Está un poquito deformada, la voy a poner más recta. Más como debería de ser. Más o menos, a ojo. Igualmente, aquí puedo poner los datos y que sean todos iguales. Uy. 400, 400, 400. OK. Y ahora el poli fx, cuando se acerque al plano, tachán, me lo va a descomponer. Si se fijan aquí, cuando se estira, esto creo que es por esto de aquí. Ahí, perfecto. He cambiado aquí en objeto, en lugar de polígonos SP lines, polígonos segmentos completos, en polígonos SP lines parciales, pueden ustedes experimentar y elegir al que más les convenga. Entonces, por ejemplo, aquí, si yo hago el plano más grande, lo escalo. Y aquí, por ejemplo, en aleatoriedad, voy a quitar la deposición, voy a dejar rotación, pero solo voy a dejar 180, 180 y 180 grados. Y aquí, en poli fx, en transformar, sí, lo voy a dejar así. Y a ver qué pasa. Pues, directamente, el poli fx me, voy a hacer la parte roja más pequeña, pues el poli fx me hace esto, este efecto. Si en lugar, yo voy a quitar aleatoriedad, y en poli fx, solamente lo voy a transformar, voy a dejar la escala, esta a cero, y solo voy a clicar a 90 grados. Pues, tengo esto de aquí, este efecto. Este efecto nos viene muy bien, porque pueden ser, por ejemplo, escamas de algún tipo de objeto, y, bueno, puede ser bastante útil. Ok, también pueden hacerlo de lado, y añadir aquí una pequeña animación. O simplemente, dejen esto a cero, y cambiamos esto en altura. Bueno, en esta altura no, será en z, me imagino, correcto. Hacemos esto más pequeño. Ok. y vamos a, por ejemplo, añadir muchos más polígonos al plano. Pues, podrían animar esto de aquí. Uy, no, ahora se mueve el plano, quiero mover el poli fx, muevo el poli fx, y me hará esto. Como pueden ver, poli fx es un efecto así, muy sencillo, pero puede, con un poquito de imaginación, y combinándolo con otras cosas, puede dar efectos bastante llamativos dentro de Cinema 4D. Ok, pues, nada más, esto es todo. Les quería enseñar este efecto, muy sencillo de hacer, muy práctico, muy llamativo, y sobre todo sencillo y rápido para hacer efectos que pueden llegar a quedar bien si ustedes lo combinan. Ok, pues, solo esto. Perfecto, si les ha gustado, pues, suscríbanse, si tienen alguna duda, pregúntenme, me escriben, en mail, aquí en comentarios de YouTube, lo que sea. Ok, pues, venga amigos, hasta la próxima. Hasta la próxima.